¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Entre Líneas. Antes que nada, un saludo inmenso a Gloria y también a los chicos de la Escuela de Comercio del Carmen. Gloria también es del Carmen, a todos un saludo inmenso. Y también a los padrinos rurales que visitan diferentes escuelas de la provincia de Jujuy, llevando su ayuda para aquellos establecimientos que se encuentran más alejados. Les cuento que hoy en Entre Líneas hacemos jujeños por el mundo. Vamos a conocer nuestro invitado de hoy. Hoy tomamos contacto con Augusto Villamea. Él es jujeño, estudió en la Escuela Normal Juan Ignacio Gorriti y en el Nacional Número 1. En el año 2012 recibió de realizador audiovisual en la Escuela de Cine, Video y TV La Metro de Córdoba. Participó de diferentes proyectos audiovisuales, películas como Azul el Mar y Sangre Burdalac. También estuvo en las series de televisión La Chica que Limpia y El Día que me hiciste fuerte, entre otros. Como así también, trabajó e hizo contenido publicitario en Argentina, en Estados Unidos, en España y numerosas muestras fotográficas. Hoy reside en Madrid, España, donde tiene sede su productora Vagran Dog Studio. Sí, hoy vamos a tener el contacto con Augusto Villamea y vamos a descubrir qué hace un jujeño que triunfa en España. Vamos al corte y cuando regresemos, charlamos con él. ¡Gracias! 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 Y hoy aquí en Entre Líneas tomamos contacto con Madrid, España. Nos vamos con Augusto Villamea. ¿Cómo estás, Augusto? Buenas tardes. Bienvenido a Canal 7 de Jujuy. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien acá. ¿Y vos cómo estás allá, en este marco de encontrar a jujeños que están en el mundo y que hacen diferentes actividades y que triunfan y que muestran y que se superan y que crecen afuera? ¿Cómo describís tu trayectoria en España y el trabajo que llevas haciendo ahí? Bueno, acá la verdad que recién hace tres años, o sea, recién parece mucho o poco, no sé, pero hace que estoy acá, tres años y un poquito más. Y la verdad que súper bien, venimos, yo por lo menos vengo como creciendo mucho en esa cuestión. Parte de venirnos para acá también era un poco eso. Y la verdad que súper bien. La verdad que también está bueno porque se nota mucho el nivel que tenemos que también es muy bueno. Augusto, ¿y en algún momento vos te habías planteado a lo largo de tu carrera o en el inicio o a la mitad que ibas a tener esta proyección fuera de tu país, fuera de tu provincia? La verdad que uno siempre lo piensa, ¿no? Yo soy como bastante inquieto también y me he movido bastante, siempre haciendo distintas cosas. Entonces, nada, siempre están abiertas las posibilidades. En un principio, es más, era irnos para Estados Unidos porque yo estaba trabajando para una productora allá y nos agarró la pandemia en pleno, en pleno casi viaje y nos quedamos en Argentina. Y a raíz de eso, después decidimos venirnos para acá, para España. Bien, ¿y cómo arranca esta vocación o pasión de hacer cine, de hacer TV, de hacer fotografía? La verdad que no sé muy bien de dónde sale. Siempre me gustó mucho el cine y las fotos y todo eso, pero no sé si es tan vocacional. Hay cosas artísticas que nos gustan o que me gustan, pero no tengo identificado algo. Siempre me gustó hacer cine o verlo, pero bueno, después cuando empecé a estudiar realmente me apasionó y se me abrió todo un mundo y un camino que está muy bueno. Y si no hubieras elegido la metro en Córdoba para estudiar, ¿qué hubieras elegido seguir? ¿Cómo hubiera sido tu vida? Yo, en realidad yo empecé otras dos carreras y abandoné tempranamente, por suerte, hice un año de comercio exterior y un año de marketing en Córdoba. Y la verdad que por más que me iba muy bien, no me encontraba, no me hallaba ahí. Y después de un viaje que hice con unos amigos, me decidí por estudiar cine y realmente fue ahí cuando me cambió la vida realmente. Empecé a estudiar cine y encontrar realmente lo que a uno le gusta hacer. Las cosas que son más difíciles de hacer o de aprender son mucho más llevaderas, me parece. Entonces encontré ahí como un rumbo, un camino que está muy bueno. ¿Se extraña Jujuy cuando se sale del terruño? ¿Se extraña la Argentina cuando se está en otro país? Sí, me parece que sí. Se extraña los lugares, la gente, siempre. Me parece que siempre es un punto. Tanto Jujuy, yo viví después casi 20 años en Córdoba y siempre, siempre volviendo para Jujuy para ver a la familia y todo eso. Así que, y se extraña, Argentina también se extraña, me parece que más que los lugares, la gente, aunque, no, yo tengo mis lugares preferidos y sí lo extraño. ¿Qué lugares son esos preferidos? Los que llevan ese rótulo. Yo, por ejemplo, no, no, el norte me gusta mucho, obvio, Yala es mi lugar en el mundo, me gusta mucho y extraño andar por ahí. A ver, a este creativo audiovisual, ¿qué lugar de la provincia te hace soñar? ¿Qué lugar de la provincia te hace volar y decir, este es el escenario específico para hacer tal o determinada realización? No, no, me parece que Jujuy tiene algo que es increíble, que tenés un montón de escenarios y un montón de cosas todas juntas y en un lugar muy chico o corto, en tramos muy cortos. O sea, tenés la yunga por un lado, la puna por el otro, Salina y la quebrada, me parece que eso es buenísimo. Cada cosa tiene como su propio encanto y es lindo. A mí particularmente, bueno, Yala es lo que te decía, me parece que Salinas Grandes también es un lugar muy, muy lindo para estar. ¿Y te imaginaste alguna realización en esos escenarios? Sí, sí, siempre. Me parece que está siempre presente eso. Me parece que no he tenido oportunidad. He tenido oportunidad de rodar. Ajá. La primera vez que vine para acá en España fue en el 2003, que me vine a montar un documental que habíamos hecho con una gente de acá, de España, que se rodó allá, que trataba sobre la Pachamama y todo eso. Y yo, bueno, justo vi que necesitaban gente de Jujuy que pueda estar, que pueda producir, que pueda realizar allá y encajé justo en ese proyecto y a la vez después me invitaron acá a montar ese documental. Tenés proyectos audiovisuales, o sea, tenés proyectos para cine, para tele, tenés proyectos también que lograste en fotografía, pero ¿cuál es el que más te atrapa? ¿Cuál es el que te lleva inevitablemente a estallar dentro de tu capacidad? Yo soy como muy versátil, medio multibuso y a la vez, al ser medio inquieto, cambio un poco de piel en cada momento. Me gusta mucho y hoy estoy muy ligado a lo documental. Me parece que eso me gusta mucho. Poder contar historias y poder mostrar cuestiones me parece que está buenísimo. O también estoy como muy ligado a la música, al mapping, al arte. Nada, es de todo un poco, digamos. Voy cambiando un poco de piel según me voy aburriendo o voy encontrando cosas nuevas, desafíos nuevos, cosas nuevas para aprender y todo ese tipo de cosas. Augusto, me parece que... Sí, te escucho atentamente, perdón. No, 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 decíme. Que te digo que te escucho y me parece que te atrapa más la idea, no el medio a través del cual lo vas a realizar, sino que te va enganchando la idea o los elementos que vas encontrando a medida que vas avanzando sobre ese proyecto. ¿Puede ser? Sí, 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 tal cual. Me parece que es esa cuestión de poder investigar, de poder estar, de poder realizar, de juntarte con gente nueva, de poder... Nada, compartir. Ahora acá estoy desarrollando un documental sobre un uruguayo que es un artista plástico. Y nada, es ir, conocerlo, estar con él, compartir. Y también es como una persona que es como muy versátil y tiene como un montón de cosas. Entonces, nada, pasa eso de que... Esa historia. Después, si es con una cámara o editando o haciendo visuales en algún show o en alguna cosa, es distinto el medio. Pero me parece que la cosa va por ahí. Bien. Hablás ahora de medios. Te pregunto, ¿Estados Unidos o España? ¿Cuál te resulta mejor? ¿Cuál te resulta más agradable, más amigable para trabajar? No, no, totalmente. Acá España está muy bien, está muy tranquilo. Por más que... Yo ahora estoy como más en el mundo de la publicidad acá, que siempre es una bola de nieve que viene cayendo. Y que va aplastando cosas en el camino. Nada, está bueno. Me parece que España es un lugar que está bueno para vivir, para poder realizarse, para poder trabajar. Te da oportunidades. Y es un lugar donde se puede crecer, me parece también. ¿Proyectás a corto y mediano plazo o vas dejando que la situación te lleve? No, mirá. De todo un poco. Siempre van surgiendo como cosas. Y más en este medio. Y más con un perfil como el que tengo yo, donde puedo realizar o puedo editar. Entonces me voy metiendo como en distintos proyectos. Hoy por hoy, con la productora, estoy tratando de irme más para un perfil de poder realizar documentales o branding content. Digamos que es esta cuestión más documental mezclada un poco con la publicidad. Pero ese es más un perfil. Pero a la vez, nada, por ejemplo, ahora estoy también, y este fin de viaje a Barcelona, a rodar unas imágenes para un disco nuevo de un artista de allá también, de Abril Sosa. Que está arrancando con un disco nuevo. Y nada, voy a documentar un poco toda la realización del disco y poder hacer toda la cuestión visual, más allá de lo que sean videoclips, sino toda la parte de realización, poder documentar el proceso de grabación del disco y también poder armar visuales, poder armar videoclips y todo ese tipo de cosas. Entonces, nada, se van cruzando esas cosas porque justo lo conocí a Abril, a fines del año pasado, y pegamos buena onda y justo nos encontramos como en un momento donde los dos teníamos ganas de hacer nuestras cosas y a la vez un proyecto en común. Pero bueno, como te digo, también estoy en otros proyectos más y siempre van saliendo cosas. Uno al ser un poco más inquieto también pasa eso, que van saliendo cosas. Claro que sí, en el camino. Augusto, ¿cómo es el medio para una persona que sale de su provincia, del país? ¿Cómo es el medio para el extranjero? ¿Cuánto te implica de horas diarias, de trabajo, de esfuerzo? ¿Te parece que es lo mismo acá en tu tierra o hay que trabajar un poco más afuera? ¿Cómo sentís esa comparación? No, se trabaja mucho en todos lados, me parece. Entonces, me parece que acá y más en la publicidad y en el medio audiovisual también se trabaja bastante. Y mucho a deshora y siempre un montón de cosas para de último momento. Entonces, nada, pero me parece que en todos lados se trabaja. Yo también, la verdad que la experiencia que tuve en Córdoba con la gente de Hacke, Hacke Content, la verdad que nada, trabajamos un montón también. Pero bueno, siempre es satisfactorio. Si uno le puede poner su impronta y su cosa, está bueno, nada, involucrarse y poder poner lo mejor de uno. ¿Tu mejor momento como realizador audiovisual ahora con la productora, con tu propia productora en España? Me parece que sí, o sea, siempre es bueno esto. Siempre es bueno el presente, me parece, en esto que va cambiando. Sí, la verdad que acá, más allá de una cuestión de madurez de uno, España te da como esa oportunidad de poder emprender también. Entonces, que económicamente las cosas estén como mucho más estables, te da como para poder decir, bueno, me puedo proyectar y puedo decir, bueno, dentro de dos o tres años quiero estar en este lado, o quiero hacer estas cosas, o si hay que comprar equipamiento y ese tipo de cosas, se puede hacer y se puede proyectar. Me parece que eso sí te da, si sos emprendedor, te da. Y si querés trabajar también en relación de dependencia, también. Realmente hay muchas empresas y el sector audiovisual acá es enorme, digamos. Acá se instala Netflix, Amazon, Movistar, hay muchas de las grandes que están instaladas acá. Y en cuestiones de publicidad también hay mucho. Entonces, y todo lo que viene en redes sociales y todos los nuevos medios de comunicación, digamos. Claro. Augusto, ¿te imaginas de nuevo acá en Argentina? ¿Te imaginas de nuevo en Jujuy? No lo sé, no creo. ¿De momento no? De momento no, me parece que también hay como un mundo para explorar. Me encantaría ir de visita para allá, porque realmente extraño mucho. Estuve hace un año más o menos, que fui a visitar a la familia y hace mucho que no iba. Me parece que hace cuatro o cinco años que no iba. Pero a la vez, nada, estar acá, bueno, Madrid también tiene esta cuestión de que está muy bien conectado con muchas partes del mundo. Y realmente viajar no es tan caro, si uno lo puede hacer más o menos barato. Entonces acá, viste, en una hora y media o dos, estás en Londres o en París o en Italia o en varios lados. Entonces también, nada, compito un poco eso y las ganas de poder conocer otros lugares y otra gente y otras culturas también. Augusto, ¿qué haces cuando te da la nostalgia? Cuando pensás en tu tierra, cuando pensás en Yala, cuando pensás en la familia, en los momentos esos que uno lleva guardado en el corazón. ¿Cómo haces? No, me parece que entiendo que es más nostalgia que extrañar. Obviamente extraña. Yo a mis hijos también les hago esa comparativa de que sepan discernir entre extrañar y tener una nostalgia. que son dos cosas diferentes. La verdad que extraño mucho a la gente, pero a la vez, nada, he tenido esa cuestión como de poder no extrañar tanto, digamos. Tratar de disfrutar el momento y dónde estoy, cómo estoy. Pero bueno, y a la vez estoy muy conectado. Hoy por hoy, por suerte, las redes sociales y todo esto nos mantiene como muy, muy conectados y no se extraña tanto. O sea, y lo bueno que acá se consiguen muchas cosas. Además, estoy a pleno mate y ahí se consigue. Entonces, no se extraña tanto. Por ahí los bollos de Yala y todas las empanadas y ese tipo de cosas así, que acá no hay. Pero nada, trato de no extrañar tanto. Bueno, seguramente los quesillos de San Antonio, los buñuelos del Carmen se hacen extrañar, pero hay alguna manera de salir adelante con el mate. Otros jujeños en España, ¿hay contacto? ¿Hay una comunidad? La verdad que conozco muy pocos. Traté, cuando me vine para acá, a diferencia de cuando me había venido en el 2003, traté como de hacerme más un grupo de españoles y gente más de acá que de Argentina. Bueno, una cuestión de cortar un poco también y de esto, de no extrañar tanto. Entonces, un poco de eso. La verdad que sí recibo mucha gente que viene, vienen para en casa o pasan y nos juntamos y salimos a dar una vuelta por Madrid. Pero la verdad que yo acá no estoy tan conectado ni con argentinos, que hay muchos. Y es más, donde trabajaba, estaba en Densu, hay bastante gente argentina y sí compartíamos cosas. Pero no me junto tanto con argentinos. No porque sean argentinos, sino porque no estoy como en ese medio. Sí, se entiende. Augusto, te invito ahora a que compartamos los saludos que te hacen llegar las personas que te quieren un montón. ¿Te parece bien? Bueno, genial. Sí, dale. Hola, Gucci. Me pidieron que haga este video y yo quiero saludarte, felicitarte por cómo estás triunfando en Madrid, cómo te estás yendo allá en Europa. Decirte que te quiero mucho, mi hermano, que se te extraña un montón a vos, a Maurita, a Martino, a Lavalle. Pero bueno, la verdad que se te extraña, pero me alegro mucho, hermano, que te estés yendo también. Y ya tendremos oportunidad de comernos un asadazo y poder salir un ratito, como solíamos hacer esos ratitos que no eran tan ratitos. Y hermano, te quiero mucho, te mando un abrazo grande y me alegro muchísimo ahora poder verte en Canal 7 de Jujuy en esta entrevista. Negrito querido, en este día tan especial que es el cumpleaños de tu papá, quiero decirte lo orgullosa que estamos de vos, de tus logros, de la buena persona que sos, de la hermosa familia que has formado y de lo mucho que te extrañamos. Esperamos verte pronto y te mando el más grande de los abrazos para vos, para Valeria, Maurita y Martín. Parte de la familia, la querencia, lo que se deja pero que siempre está presente. Sí, tal cual. Bueno, ahí está mi mamá y Guido, que es un gran amigo, uno de estos hermanos que te vas encontrando ahí en la vida. Y bueno, nada, ahí estamos ahí con Guido. Así que bueno, pasa eso. La verdad que se extraña eso, justamente la gente y todo ese tipo de cosas. Así que, nada, bueno, ahí está mi papá hoy, un gran amigo de él también. Todo tuyo, ¿eh? Todo tuyo el aire si lo querés saludar. No, bueno, bueno, él lo sabe, ya estamos en contacto. Así que, nada, que pase un feliz cumpleaños y que se extrañe mucho. Bueno, Augusto, te habrás dado cuenta que acá una ola polar, estamos súper requete, recontra abrigados y seguramente vos en España recibiendo los primeros atisbos de la primavera, imaginamos. Sí, acá ya está haciendo calorcito, por suerte, el invierno fue bastante largo, no tan crudo, pero sí largo. Igual acá sí, bastante frío. Muy bien. Pero no, ya está pasando, por suerte. Y lo que sí tiene Madrid, que pasa de, no hay ni primavera, ni otoño, entonces pasa de poca temperatura a 40 grados, así, sin escala. No, 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 pero bueno, está muy bien. Bueno, Augusto, te mandamos un abrazo grande, gracias por abrirte un ratito, gracias por tu tiempo y contarnos qué es lo que estás haciendo. Te mandamos un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Hoy día, la charla con Augusto Villamé, a un jujeño que triunfa en la realización de videoclips, de cine, de película y de material fotográfico en España con su propia productora. Mañana nos volvemos a encontrar aquí en Canal 7 con una nueva historia, hasta ese momento. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina